Nos encontramos debajo, debajo, debajo de la antigua ciudad de Jerusalén. Ustedes no me pueden ver porque yo simplemente estoy aquí mostrando solo así esto. Y miren dónde estoy. Se ha creado acá una sinagoga. Esta sinagoga, esa pared que está allí, que se puede ver, es parte de la continuación de lo que se ve afuera del muro occidental o del muro de los lamentos. Y nosotros estamos por debajo, allí como se ve, estos arcos, estamos por debajo, concretamente de la ciudad. La ciudad de Jerusalén se encuentra arriba de esto, de todo lo que se ve. Nosotros estamos aquí debajo. Y algo increíble que se ha hecho en esta sinagoga, todavía no se puede utilizar, no se puede utilizar para oraciones. Este piso que se ve, esto es un material, es una piedra preciosa. Esta piedra preciosa se llama, se la conoce como onyx. Todo el piso de esta sinagoga está hecha con ese material. Es algo tremendamente increíble, me voy a acercar un poco más. Y al acercarme, conforme me voy acercando, sea la continuación, como les dije, del muro de los lamentos, muro occidental que se ve allá afuera. Aquí dentro se encuentra el libro de la Torah, Pentateuco. Y aquí se encuentra, un candelabro. Pero presten atención que este candelabro en realidad es de nueve brazos. Ahí escriban debajo en el comentario, ¿por qué es de nueve brazos y no de siete? Y si yo muestro aquí debajo, miren. Es la continuación del muro de los lamentos. Aquí arriba, antiguamente, había un puente que pasaba por encima y que llevaba el agua por un lado y por otro lado un caminado de personas para poder entrar a la explanada del templo cuando estaba el templo. Esa roca que se puede ver ahí, esto, a ver, perdón, ahí, es una roca tremendamente larga de 14 metros de un solo material. Tres metros de alto, por unos aproximadamente entre dos a cuatro metros de profundidad. No se sabe con exactitud la profundidad, por eso dicen entre dos a cuatro metros. Increíble. Increíble, la verdad, este lugar. Yo simplemente estoy aquí con el teléfono haciendo esto. Ahí estoy. Saludándoles desde aquí. Desde este increíble, 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 increíble sitio. Todo esto es pared, roca. Tremendamente antigua. Fíjense, incluso, ¿por qué está tapado con ese plástico ahí arriba? Por la humedad. Las gotas de la ciudad de arriba, acá en gotas de agua. Pueden ver, miren, aquí hay gotas de agua cayendo. Miren cómo deja. Ven todo este material. Incluso se puede ver allí. También así como una especie de verdín. Todo aquello que se ve como verde es por las gotas de agua que van cayendo de parte de la ciudad. Arriba, hay casas arriba. Toda la ciudad de Jerusalén que ustedes conocen está arriba nuestro. Ahí acaba de caer una gota. Y nosotros nos encontramos aquí completamente abajo de este lugar. Hay una librería también aquí. Los libros de lo que se conocen como los libros de la Tfilot, de las oraciones. La Mishnah, aquí está aquí abajo. Sifreik Humsha. Y aquí hay Sidurim, de Tfilot. Entre ellos también Salmos. Seguimos con las rocas. Un poco más. Y bueno, fíjense todos los asientos que hay aquí. Sí, es increíblemente. Nada más. Les saludo. Y solamente pasaba por aquí para mostrarles esto. Así que... La próxima vez que visiten Israel, sin dudas tienen que pasar por este lugar. Un lugar tremendamente increíble. Es entrar en las profundidades de la antigua, antigua Jerusalén. Nosotros estamos preparando material para que ustedes puedan tener más material acerca de las profundidades de Jerusalén. Solamente pasé por aquí para hacerles este pequeño videito. Saludos a todos y bendiciones. Shalom. Saludos a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.